¿Qué es la Santa Misa? ¿Ya han ido para los Estados Unidos o tienen familia que vive allá? No sé si una vez estando en este país se han preguntado por qué sus casas tienen closets tan grandes. De hecho, si uno va para los Estados Unidos, vamos a decir, para Massachusetts, digamos, y viene una casa construida en el año 1890, va a notar que las casas no tenían ni siquiera armarios. 50 años después, en el año de 1940, tal vez tenía unos armarios suficientemente grandes para que uno pueda quedarse así de pie adentro. Ya en la década de 70 eran, sí, closets ya un poquito más grandes. Pero las casas hoy en día norteamericanas o las casas del estilo norteamericano que nosotros tenemos, inclusive aquí en Guatemala y en otros países, no son armarios, son verdaderos cuartos, salones, habitaciones casi. Y por eso tiene su nombre de walk-in closet. Pues, de hecho, son closets que uno puede entrar, uno puede caminar adentro. Puede tener así su propio gimnasia dentro de un closet. Pero, ¿sabe? Lo más curioso es cómo que los americanos, independiente del tamaño o la profundidad de uno de esos closets, consiguen llenarlos hasta la puerta. Consiguen cosas así para llenar esos closets hasta que uno no puede ni siquiera entrar. ¿Y por qué es eso? Uno puede decir, una razón sería que el país, el americanismo, ha llevado a la población a un consumismo desenfrenado. Es una razón que explica por qué con cada década iba haciendo las closets más grandes, los garajes también más grandes. Pero creo que hay otra razón que está en la naturaleza humana. Las personas, si quieren incómodos, sienten incómodos con el vacío. Si un estante de libros, sin libros, sea una pared que no hay ninguna imagen. Ponen en una sala que no hay ninguna imagen, pintura, foto de la familia, nada dentro. Si quieren medio, no, pero está vacío. Y como una reacción, tiene que poner alguna cosa, llenar de alguna cosa. Lo que sea útil y muchas veces inútil. Y como nosotros también aprendimos en la ley de física, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y es por eso que nuestro Señor, como nosotros escuchamos el Evangelio de hoy, mandó a los apóstoles a hacer su misión y para ni siquiera llevar alforja. Como nosotros vemos aquí. Al enviar a los doce, dijo Jesús a sus apóstoles. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. No llevéis en la faja oro, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino. No, pero ni siquiera un saco, ni siquiera una bolsa para llevar para el viaje. ¿Por qué es eso? Por la misma razón que acabamos de explicar con los closets en los Estados Unidos. Basta una alforja pequeña, vacía, que en poco tiempo va a estar llena de cosas. ¿Y de qué cosas? Por eso quiero que vale mucha pena que nosotros aprovechamos en esta homilía de preguntar. ¿O qué que yo tiene en mi alforja? Cada uno de nosotros tenemos una alforja. ¿O qué que nosotros pongamos dentro de esa alforja? Está lleno de cosas materiales. Ropas, calzados, electrónicos. Bueno, ya llevan un cierto porcentaje de mi alforja. Estos elementos, cosas materiales. ¿Será que son cosas más vanidosas así? Cosméticas, perfumes, maquillaje. ¿Será que no son cosas relacionadas a mi salud? Son vitaminas. Mi alforja está llena de vitaminas, de medicinas, de materiales para ejercicio, de preocupaciones de salud. Y ahí va llenando mi alforja con cosas. ¿Será que no son cosas relacionadas al trabajo? Entonces, son los compromisos que uno tiene. Es la agenda que uno tiene. Y va llenando, llenando mi alforja, haciendo mi camino más difícil. Y cuando ya está bien llena, y nosotros preguntamos, no sé, ¿pero es que hay espacio para Dios en esa alforja? Porque recordamos, la ley de física, no pueden estar dos objetos en el mismo espacio al mismo tiempo. Ah, es verdad, tiene que hacer un espacio aquí también para Dios. Vamos a ver. Entonces, es una buena pregunta para hacer en el día de hoy. ¿O qué que yo tengo en mi alforja? O si quiero utilizar otro ejemplo que utiliza mucho nuestro fundador, M. Juan. Él habla de salamización. Salamización. Todo el mundo sabe que es una salami. Una salami, así, así. Esa carne italiana, así, que uno corta así en pedazos muy finos para poner en su sándwich, así. Sí, inclusive unos gozos de poner encima de la pizza. M. Juan dice, cada una de esas cosas que acabamos de hablar, bienes materiales, la salud, cosas legítimas, cosas buenas, claro. El trabajo, mismo la familia, compromisos sociales. Todo eso son salamisaciones, son pedazos del salami que yo voy cortando. Un pedazo aquí para la familia, grande para la familia, claro. Un pedazo aquí para el trabajo, un pedazo aquí para el bienestar, un pedazo aquí para la salud, un pedazo muy grande para la salud. Un pedazo aquí para el placer, sí, un pedazo así, da, da, da. O sea, para Dios, un tocón así, para Dios, ah, pero también tiene otras cosas. Y va salamisando, cortando en pedacitos el salami que yo tengo. Vamos a aprovechar ese tiempo que nosotros estamos en casa para hacernos un spring cleaning. Una limpieza de primavera como se hace en el hemisferio norte. Después un invierno cerrado en casa, que todas las ventanas cerradas, las puertas cerradas para no dejar entrar el viento y el frío. Y cuando llega la primavera se abren las ventanas, va lavando las cortinas, va cambiando la ropa que se usaba en invierno para sustituir con ropa más leve para usar en el verano. Y así va a venir, no, pero ese camis también voy a usar, ese otro coste también tampoco lo voy a usar. Y va echando las cosas para afuera. Tal vez aprovechamos el tiempo de limpiar, de vaciar nuestra alforja. O tal vez uno tiene un walk-in closet, aprovechar el tiempo para vaciar eso. Para que nosotros dejáramos más espacio para Dios. Ave María Purísima. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima. Amén.